Juan Grabois, que está en un móvil, él es candidato también a presidente. Queríamos hablar. Grabois, buenas noches. ¿Cómo está? Mirá, como el orto, sacame el título de candidato a presidente. Son compañeros nuestros. El papá trabajaba en una cooperativa de cartoneros que fundamos nosotros hace casi 20 años. La abuela Antonia, el hermano, se formó en un club de Caraza el 16 de agosto que también fundamos nosotros. Y acá son dos familias destruidas, la del padre y la de la madre. No quise ni mirar ni escuchar lo que se decía porque cantidad de estupideces, de plantear cosas sin saber, el sinvergüenza de Cravet, llamando por teléfono a los medios de comunicación diciendo que el asesino era un chico de 14 que había sido protegido por la diputada Saracho cuando él sabía perfectamente que eran dos adultos que fueron identificados gracias al laburo que se pusieron al hombro los propios vecinos porque mucha camarita, mucho patrullero, pero Diamante, Villa Diamante, y esa zona de la luz es tierra de nadie. La connivencia entre la comisaría local y el narcotráfico es lo que explica cómo hay esa cantidad de jóvenes y niños totalmente de dos vueltas, capaz de lastimarse a sí mismo y lastimar a otro y llegar a cruzar el límite de matar a una piba porque están pasados de droga y las madres piden a gritos órdenes de internación para que los desintoxiquen y no se las dan, y en la comisaría los agarran un día, los cagan a palo, los reclutan para que trabajen de mulitas de ellos o de soldaditos de ellos y después los tiran a la calle, y los mismos que hacen eso después salen a la televisión a jugar a los cowboys y de guardianes de la ley del orden. Así que los niveles de hipocresía que se manejan a mí me resultan asquerosos. Grabois, vos decías que es grave esta versión de que una integrante de tu lista era abogada de uno de los chicos que inicialmente creo que era propietario de la moto, no es verdad, ¿eso es lo que decís vos? Es mentira, ninguna compañía nuestra era abogada de nadie, de la familia de la víctima, nuestros abogados están con la familia de la víctima. Es un mentiroso y además los asesinos son adultos, son dos adultos. ¿Y qué hicieron? Como querían mostrar algo para ponerlos en los graphs de TN o de cualquier canal de cable, no me importa, agarraron como 12 personas, que ninguno había participado de los hechos, los metieron presos y dijeron que hicieron un operativo extraordinario. Bueno, ¿por qué no hicieron el operativo extraordinario el día antes para meter preso gente que estaba con pedido de captura? En realidad lo que después se aclaró, a ver si coincidimos, Grabois, es que este joven de 14 años, al que había intercedido en febrero, Natalia Zaracho, para que no lo llevaran detenido, en realidad en la casa de él había encontrado la moto que supuestamente se utilizó y que este joven es el que habría dado el nombre de los otros hermanos que habían sido detenidos. Por lo menos lo que después se trató de aclarar. Sí, claro. Bueno, después de que Grabois se pasó hablando con todos los medios e inventando una historia, porque primero Natalia Zaracho no pidió la detención de nadie. Había un pibe de 14 años detenido, que ya estaba detenido, que siempre estuvo detenido, al que le estaban pegando patadas en la cabeza, que es la forma que tienen en esa comisaría de torturar a las pibes para ablandarlos y hacerlos laburar para ello. Entonces, ninguna abogada y nadie que intentó ninguna detención. Pero además, la influencia de las organizaciones sociales fue la que permitió dar con un delincuente protegido por la comisaría. O te pensás que vos andás libre por la vida con una orden de captura en Villa Diamante y con el aparato que armó Kravitz. No, señor. Acá no se hacen cargo de que la ambulancia llegó 40 minutos tarde, la ambulancia municipal. No se hacen cargo de que el patrullero local llegó media hora tarde. No se hacen cargo de su responsabilidad de gobierno y quieren ensuciar a una cartonera que es compañera de trabajo de la cooperativa de los familiares de la víctima, invirtiendo la responsabilidad con ese cinismo propio de los cararrotas. Entonces, respeto, verdad y justicia para Morena. Basta de complicidad entre la policía, los jueces y los narcotraficantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!